Cuatro años de felicidad, vinte de cara Cuatro años de escopiadas, mira A una historia de amor yo te rompí Maldita sea, maldita sea mi vida A una rosa nacida entre mis manos Y sus púas mi sangre en el amar Sangre que brota en el fondo de mi corazón Maldita sea, que pasó con mi razón Tranquila mi vida, derroto con el pasado Me encaricias pa' decirte que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esa última la quiero vivir Y adorado me encuentro en medio de estela Con los pelos de puta, recuerdos de pasada Con la frente arrugada, mirando las ganas Pensando en él, que me dio todo por nada No puedo olvidar su cuerpo de su amor Me revienta a pensar ¿Quién puede estar encima así? Cuando pienso que alguien te puede probar Te lo juro, el corazón se me atendió Tranquila mi vida, derroto con el pasado Me encaricias pa' decirte que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado